¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, he llevado ya uno o dos días sin grabar y bueno, es por ciertas cosas, ¿no? A pesar de que también he terminado cansado del curro y demás, estos dos días, el viernes y el jueves, pues es que el móvil es que lo tengo, lo tiene mi tía y demás porque lo necesitaba, se lo ha jodido su móvil y bueno, me ha dejado una tablet que le ha regalado el banco, pero es una puta mierda, es una Samsung, sí, pero es más mala que nada. Y nada, estoy grabando con el Nokia, con el otro móvil que tengo y bueno, parece que no graba mal, me lo pensaré para de momento futuro gameplay, ¿no? De la Xbox y nada. Y bueno, hoy os traía un unboxing de lo que viene a ser la PlayStation Camera, de la Play 4, ya haré un gameplay demostrando un poquito, ¿no? También ves, de Playroom, se va a poder jugar con esto y bueno, vale, pues vamos a ver un poquito las cosas que tiene, ¿no? Vale, a ver. Saca el mayor partido de tu... Oye, este móvil graba de puta madre, ¿eh? Saca el mayor partido de tu sistema PS4, un PlayStation Camera, inicia sensión en tu sistema PS4, usando reconocimiento facial, transmite vídeo de ti mismo mientras juegas. Esto es lo que me mola, ¿vale? Retransmite vídeos de ti mismo mientras juegas. Transmitir vídeos en plan o directos o que se va a poder hacer 2.0 con esto, no lo sé. Mientras juegas y abres la puerta de la experiencia de la realidad aumentada de Playroom, preinstalla en tu PS4. Bueno, pues es eso, ¿no? Un poquito español, tal, portugués, bueno. Y no, vamos a abrirlos. Ya me ha abierto los celos para no tener que abrirlos mientras grabo, porque es un coñazo, ¿no? Así que... Vale, a ver, vamos a... Espera un momentito. Voy a poner el móvil en el soporte este. Vamos a ver, vamos a ajustar el cuello. A ver, aquí mismo. A ver, un momentito. No me matéis. A ver, ya está. A ver, ahora, ¿ves que es una pinza? Yo meto aquí el móvil. A ver, ahí... Y ya está. ¿Ves? Ahora ya, tomo las manos libres. Vale, pues nada, vamos a abrirlo. Y a ver... Bueno, eh... Esto es pequeñito, eh... ¡Oh, qué pasada, tío! ¡Es enano! ¡Es enano, tío! Mirad, es enanito. Mirad mi mano. Es enano, ¿eh? Mola, mola. Tampoco me gustan cacharros haytos grandes como el puto Kinex, ¿no? Es una mierda, además de que es enorme. Y bueno, vamos a sacarlo. A ver... Vale, me ha venido ahí una tarjetita o no sé qué era. Vale, mirad, viene con un plástico protector. Y esto, que es la cámara, creo que es esto, ¿vale? Ah, vale. Las cámaras están aquí. Esto da la vuelta. Esto es un cable. Esto... Esto creo que es un soporte, creo. Esto de aquí. Yo creo que es un soporte o algo de eso. Y bueno, las cámaras que están ahí, si las podéis ver, ¿no? Y pues nada, es... Es... Es ligerito, tío. Es muy pequeño. Es una pasada, ¿eh? Está muy guapo. Y nada, tío. O sea, ya digo... Me voy a poner... Ahora, dentro de un rato, me voy a poner en la Play. Voy a instalar el cacharro este. Y me voy a poner a probar cosas que no he podido probar, ¿no? De la Play 4 con esto. Y nada. Ya digo, ya subiré vídeos. Sí, yo creo que esto es un soporte o algo. Para ponerlo. En cualquier sitio. Y nada, tío. Ya digo, espérate. Voy a sacar más cosas a ver si... Vale. ¡Ah, vale! Esto creo que es un adhesivo o algo. Para pegarlo... A ver. Exactox... No. Ah, sí, sí. Esto es un adhesivo. Lo naranja es el adhesivo. Vale. Pues esto lo voy a dejar puesto. A lo mejor... Vale. Y creo que había algo más en la caja. A ver. Un momentito. Vale, nada. Las instrucciones. Como podéis ver. Las instrucciones. Y nada. Ya digo. Ligerísimo, tío. Ya habéis visto mi mano. Y lo que es el cacharro. ¿Sabes? Que no... La mido bien, ¿no? Y ya digo. Pues nada, ya digo. Mola muchísimo. Es muy pequeño. Es muy ligero. Fácil de ponerlo por ahí. Supongo. Y nada, ya digo. Ya lo probaré, chavales. Así que bueno. Espero que os haya gustado y... Y nada. Espero que os haya servido para futuras compras. Lo que digo siempre, ¿no? Así que nada. Hasta luego.